Con perdón, el único que se ha enterado he sido yo, que vivo de esto. Ni mi amigo Fran, ni mi amigo Cindy, ni mi amigo... Bueno, algún comentario hemos hecho en este momento. Sí, bueno, tal. Y aquí mi nuevo amigo de la... Caso Marea, ¿no? De tal... Es que no se entera la gente. Este es el problema. Y desde luego, querido Fran, Sáchez es un chulo. Claro. Espera. Pero un chulo con caspa y con causa. Porque los españoles debían saber, después de tantas votaciones, de qué iba el muchacho. Como en Cataluña, saben perfectamente de qué iba la muchachada. Y han salido. Bueno, pues ¿sabes lo que dicen en mi pueblo? Que son menos finos que en el suyo, señor Algarra. A ver qué dirán en su pueblo. ¡Ah, joderse!